Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y estoy seguro de que es un vídeo que esperabais con muchas ganas. Hace unos días, bueno más o menos una semana, hice una publicación preguntando sobre LuffyNomi inventadas por vosotros mismos. Para que yo pudiese analizarlas, buscarles peros e imaginar un poco más sobre ellas. En este vídeo por fin haré eso, pero antes dejadme deciros que aunque tenéis ideas geniales, no podré hablar de todas en el vídeo. Por lo que lo siento si no aparece tu fruta Nakama, pero había más de 300 comentarios. Aunque si dejáis muchísimos likes y demostráis que este tipo de vídeo os gusta, podría traer muchas más partes hablando sobre más Akumonomi inventadas por vosotros. A las que yo daré mi propia interpretación para tener algo que comentar sobre ellas. Comencemos. Comenzamos por una fruta relacionada con algo que nunca hemos visto en One Piece. Uno de los temas más interesantes de estudio en el ser humano. El mundo de los sueños. A mí al menos me parece algo muy interesante. Personalmente sueño mucho cuando duermo bastante. Y aunque no le doy demasiadas interpretaciones a mis sueños, siempre me despierto feliz con la sensación de haber estado en algún lugar especial. Con alguna persona que conozco, etc. Depende de lo que haya soñado. Pero es como que creo que he vivido eso y es algo extraño, pero bueno. La Yume Yume no Mi, la cual yo creo que sería paramecia, aunque el creador de Rayomine no se decide entre Logia o paramecia, tendría la capacidad de controlar los sueños del consumidor y los de otras personas. En la cama nos cuenta que su Yume Yume no Mi tendría la capacidad de recordar absolutamente todos los sueños que el usuario tenga por siempre. Lo que creo que en mi caso sería genial. Ya que como he dicho, en mi experiencia personal me despierto feliz por algún sueño. Y poder revivirlos completamente siempre que quiera sería genial. Por lo que el usuario tendría la capacidad de revivir en su mente todos esos sueños que tuvo. Los positivos, claro. Pues a lo mejor no le es tan útil revivir una de sus pesadillas en su mente. O sí, quién sabe. Creo que con esta capacidad estaríamos hablando de un usuario que viviría muy muy tranquilo. Sabiendo que tiene la capacidad de serenarse y ser feliz en cualquier momento. Reviviendo lugares increíbles con los que soñó y estuvo. O encuentros o acciones con personas que en realidad no han sucedido. A mí me parecería una persona muy sabia y tranquila. Que viviría completamente serena. El Nakama también nos comenta que la Yume Yume tendría la capacidad de controlar los sueños de las personas. Provocando que sueñe ciertas cosas. Y obligándolo mediante el sueño a que su víctima haga algo cuando se despierte. Lo que me recuerda un poco a una especie de hipnosis. O algo relacionado con Inception. O Origen. Mi película favorita. El usuario de la Yume Yume también podría ver los sueños de otras personas para buscar información. Aunque claro, la información podría ser imprecisa. Pues muchas veces los seres humanos sueñamos cosas sin sentido. Esta Komonomi también daría la capacidad de dormir temporalmente a las personas. Y de crear pesadillas que afecten tanto a las personas que las impidan dormir hasta que su cuerpo se debilite. Hay que recordar que la falta de sueño puede provocar locura transitoria e incluso muerte. Por lo que esa técnica sería muy muy peligrosa. El Nakama también nos brinda información sobre el despertar de la Yume Yume no Mi. Que es curioso. Que la fruta del sueño tenga un despertar. Es quizás el término más correcto además. El despertar de la Yume Yume podría provocar al usuario sueños premonitorios. Que le permitirían ver cosas que realmente ocurrirán en un futuro. Dotándole de un poder de premonición mucho más alto que el del Haki. La verdad es que es una fruta muy muy interesante Nakamas. Resumiendo una Komonomi que podría controlar los sueños del usuario y los de sus víctimas. Y que como hemos visto podría tener muchas habilidades. La verdad es que es una Komonomi increíble. Y mi nota para ella es un 8 sobre 10. Ya que el usuario podría ser muy poderoso. La idea es muy interesante y todos los detalles de la misma encajan y tienen sentido. Un saludo para TheRayoMine y gracias por su comentario. Nava Malvinero nos deja con una idea un tanto especial que ha recibido bastante apoyo y likes por vuestra parte. Aunque la verdad es que no tendría mucho sentido en el mundo de One Piece. Todo hay que decirlo. Aún así la comento porque nuestro mundo sería increíble. La Gengo o Gengo no Mi sería una paramecia que permita a su usuario traducir, entender y hablar cualquier idioma existente. Como digo en One Piece no tendría mucho sentido. Ya que al ser una serie no ha sido necesario mostrar varios idiomas o dialectos. En One Piece todos los personajes hablan el mismo idioma para el gusto del espectador. Aunque haya diferentes tonos y formas de hablar. Por lo que la Gengo o Gengo no Mi no tendría cabida. Sin embargo es una buena idea porque si la fruta existiese en el mundo real. La persona que la consumió sería famosa mundialmente. Y no le faltaría trabajo en la vida. Ya que la de oficios que pueden desempeñarse con estos conocimientos son varios. Aún así he comentado esta Komonomi de forma anecdótica. Ya que en el mundo de One Piece no tendría mucho sentido pero recibió vuestros likes. A un usuario no lo vuelve muy poderoso con estas capacidades. Por lo que tengo que dejar la nota en un 3 sobre 10 Nakama. Ya que no se ajusta al mundo de One Piece. Y tampoco vuelve al usuario poderoso ni es nada demasiado ingenioso por así decirlo. Pero bueno, un saludo Nakama. Pablo Gómez Martínez nos presentó una Komonomi muy interesante. Cuyo nombre es Kopi Kopi no Mi. La habilidad de esta fruta sería la de copiar las habilidades de otras Akumo no Mi. Pudiendo el usuario copiar hasta un máximo de 3 habilidades a la vez. El usuario podría utilizar siempre que quisiese las 3 habilidades que eligió copiar. Sin embargo, si por ejemplo quisiese una cuarta habilidad, tendría que olvidar una de las 3 que ya copió. Un concepto algo parecido a los movimientos de los Pokémon, vamos. ¿Qué podemos decir de esta fruta, Nakama? Las posibilidades son casi infinitas. Dándose un usuario que podría copiar 3 habilidades Zoan y poder crear incluso híbridos entre animales. Un usuario, por ejemplo, de Kopi Kopi no Mi que copie 3 habilidades Logia, controlando así varios elementos, en fin. Como he dicho, hay un millón de posibilidades para crear usuarios completamente poderosos y con habilidades diversas. Incluso combinando a Komonomi que refuercen sus debilidades, algo que estaría genial. Aunque yo pienso que esta Komonomi debería tener un Handicap, ya que si no sería imparable. Es decir, esta Komonomi te brinda la habilidad de tener otras 3 a Komonomi a la vez directamente, por lo que sería demasiado poderosa. Yo, personalmente, le pondría algún Handicap que le parase los pies, del tipo, solo puede copiar habilidades de usuarios que estén vivos. Es decir, si por ejemplo, este usuario hubiese copiado la Mera Mera de Ace, cuando este murió perdería la habilidad de copiar la Mera Mera. Y solo podría volver a copiar ese poder si vuelve a ver un nuevo usuario de esa fruta, como por ejemplo Sabo. O algo que incluso la debilite más, tipo, si olvidas una habilidad, nunca más podrás volver a copiarla. Lo que obliga al usuario a jugar con sus 3 huecos de habilidades copiadas. Y verse en situaciones complicadas en las que tenga que renunciar a un poder que no quiere soltar para obtener otro y salvarse. Todo esto me lo imagino yo como un Handicap, pero la CopiCopi puede ser como nosotros queramos, Nakamas. Hay que utilizar la imaginación para que este vídeo tenga sentido y sea más divertido. Además, tendríamos que fijar un método de obtención para la copia de habilidades, ya que el Nakama no lo especificó. El primero que se me ocurre sería el más sencillo, la copia mediante la visión, tal y como Kakashi hace Naruto con el Sharingan. Es decir, ver una nueva habilidad daría al usuario la capacidad de copiarla, algo rápido y sencillo. Tenemos otra opción, y es que el usuario de la CopiCopi tenga que tocar el estómago del usuario de la fruta que quiere copiar, por lo que obtendría habilidades nuevas por contacto. Lo del estómago sería algo anecdótico, haciendo referencia a que los usuarios comen sus frutas. La idea que más me gusta a mí personalmente, que se me ha ocurrido, es que para que el usuario de la CopiCopi pueda copiar habilidades nuevas, tenga que obtenerlas de alguien cuando este esté muy herido o debilitado, lo que conllevaría a que el usuario sea un cazador de habilidades, que en ocasiones tenga que derrotar el mismo al usuario de la Kumo no Mi que quiere. Una idea bastante guay la verdad. Además, obtener su primera habilidad copiada sin ningún tipo de poder antes para derrotar a otro usuario podría resultarle costoso e interesante. Esta es una habilidad que me ha gustado mucho desarrollar y analizar, más que nada porque llamaría mucho la atención en One Piece, y volvería a su usuario alguien muy muy temible. Mi nota para ella es un 8 sobre 10, me ha gustado mucho. Aunque bien es cierto que el hecho de copiar habilidades ya lo hemos visto en otras series, como por ejemplo Sarengan en Naruto, Sailar, personaje de héroes... Incluso en One Piece ya existe una Kumo no Mi llamada CopiCopi no Mi, solo que en este caso quería hablaros de la versión de este Nakama, ya que envió el mensaje. La versión de la CopiCopi oficial de One Piece permite al usuario copiar la apariencia y habilidades de cualquier persona, pero el método de obtención de estos es desconocido. En fin, un saludo para Pablo Gómez Martínez y gracias por su idea. En la Kama, Aaron Kiliano nos presenta la idea de la Oreo Ori no Mi. Esta paramecia sería muy interesante, ya que permitiría al usuario regenerar los tejidos de seres vivos u objetos inanimados. La verdad es que a mí me echaría un poco la idea de que el usuario pudiese regenerar objetos inanimados. Si por mí fuese, lo limitaría solo a regenerar tejidos de seres vivos. Habría que aclarar que el usuario podría regenerar tejidos, no crearlos. Es decir, no podría crear piel, músculo por ejemplo, ni tampoco huesos. Por lo que podría estar más orientado a un personaje que trate de curar a los demás o a un villano muy poderoso que pueda regenerarse a cada tanto, como hizo Doflamingo cosiendo sus heridas internas. Personalmente me llama más la idea del villano, y me gustaría pensar en él como alguien que ha desarrollado muchísimo su poder, incluso llegando a utilizar el despertar de la Oreo Ori no Mi. No quiero mojarme mucho porque no soy biólogo y no tengo mucha idea del tema y de la relación que podría tener, pero me gustaría que el despertar de este personaje le permitiese pelear con el envejecimiento. Es decir, que nunca envejeciese, ya que podría regenerar siempre sus células y tejidos de su cuerpo. Aunque como he dicho, no sé si esto tendría sentido la verdad. Si algún biólogo entre mis suscriptores, por favor, da la cara y dime si podría luchar contra el envejecimiento de este poder o no. Lo que sí que creo que tendría sentido con el poder de regenerar tejidos, sería regenerar los tejidos nerviosos del cuerpo del usuario, incluyendo las neuronas. Como ya sabéis, hay prácticas en nuestro mundo, como por ejemplo el abuso de las drogas, algo que ninguno de vosotros debería hacer nakamas, que pueden hacer que perdamos neuronas. Sin embargo, este usuario podría preservar el tejido nervioso y sus neuronas llevase la vida que llevase, aunque se drogara. Esta fruta es interesante, aunque recuerda demasiado al poder de regeneración al uso, uno normal. No he mencionado que también podría reparar el tejido de animales y de la vegetación. Sin embargo, eso no me parece tan tan ingenioso y fuerte, por lo que yo le pondré un 6 sobre 10 de nota nakamas. Y un saludo para Aaron Quiliano. Muchas gracias. Bueno nakamas, sobre este puesto no quiero comentar mucho. Más que nada porque no tengo ni idea del tema y no quiero faltar el respeto a la cultura mexicana, ni a todos mis suscriptores de México, así que perdonadme si soy impreciso con esta fruta. En la cama, Inchefriki nos comentaba de la idea de una kumonomi muy singular, una zoan mitológica de Kezatkoal. Como he dicho, no sé mucho el tema, a lo mejor ni lo he pronunciado bien, y por eso me he apodado en Wikipedia para hablar sobre esto. La kumonomi podría dotar al usario de la capacidad de transformarse en forma híbrida o completa en el dios principal del panteón jika, Kezatkoal. Este ser sería en la mitología una deidad principal de la cual se desdoblaron las demás. Kezatkoal también es conocido como la serpiente emplumada, y su simbolismo se relaciona con el dios de la vida, de la luz, la sabiduría, fertilidad, el conocimiento, el patrón del día y de los vientos y el regidor del oeste. La verdad es que yo no sé cómo sería un usuario así. Imagino que lo suyo sería que el usuario de la koa koa adquiera la apariencia y algo de fuerza al adquirir la apariencia de este dios, pero que no contaría con los poderes reales ni el simbolismo de un dios real, pues eso estaría demasiado OP y sería un personaje demasiado fuerte. Aunque se cree que algún personaje de One Piece puede realmente convertirse en un dios, y hay varias especulaciones. Por mi parte no añadiría algo así a la serie. Algo tan poderoso y divino como un dios al que por ejemplo los mugiwaras tuvieran que enfrentar. Sería demasiado exagerado. Por lo que yo creo que adquirir algunas habilidades de la serpiente emplumada, además de un aumento de poder y la apariencia de esta deidad, estaría bien como Akuma no Mi, como por ejemplo Sengoku el Buda, pero sin chetarla demasiado. Aún así, genial la idea del Nakama Inchefriki, un saludo para él y para todos los mexicanos que siguen mi canal, que son muchísimos la verdad. Muchas gracias. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Recordad que si dejáis un buen like y os suscribís para poder ver contenido, sabré que este tipo de vídeos os gusta y por lo tanto podré traer más. Si queréis más vídeos como este, además del like, podéis ir dejando abajo en los comentarios nuevas ideas para Akuma no Mi, comentar que os han parecido las de este vídeo o incluso ponerles una nota también. Recordad que si entráis a Luffy Shop con el enlace de la descripción, tendréis un 30% de descuento en todo el pedido al llegar al carrito. Aprovechad Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Suscríbete!